Me encantan los caramelos, linda. Quieres o no? Pero si es un chicle, no es un caramelo. Es un chicle. Es un caramelo. De la cama a mi me das. Tienes razón. Es un caramelo. Pero útil que me dañes. Frinta y el caramelo no es claro como sombra chicle.